Noticiero El Vigilante Esto ocurrió el día de hoy. Carlos Pérez nos va a ampliar la información. El Papa recibirá el 3 de diciembre el Belén guatemalteco que adornará una de las principales y más amplias salas del Vaticano. El nacimiento estará conformado por la Sagrada Familia y los Tres Ángeles, que fueron hechos a mano por artesanos de Guatemala. En Guatemala la preparación del precebe ha estado a cargo de los integrantes de la organización guatemalteca Eventos Católicos, la cual ha sido dirigida por Orlando Coronado. Orlando explicó que la escena bíblica elegida para representar a Guatemala en el Vaticano retomará el pasaje bíblico que establece como durante el nacimiento de Jesucristo se abrió el cielo. El pesebre contará con una dimensión de 3 metros de profundidad, 3 de altura y 4 de ancho. Las figuras de María, José y los ángeles tienen el tamaño promedio de una persona. Es una escena muy hermosa. Tenemos a José y María junto a Jesús en un extremo y 3 ángeles, uno volando y dos adorando. Tres ovejas que están contemplando la escena. Una monja blanca, que es la flor nacional de Guatemala, nace del pesebre. Y una especie de rancho con paja humilde y con adobes es lo que encierra la escena. Realmente es algo muy hermoso con estofre enlaminado en oro y de una manera realmente maravillosa. ¿Qué fue lo más difícil para la elaboración de este nacimiento? El tiempo. Tuvimos dos meses para realizar el nacimiento que normalmente hubiera llevado unos ocho o diez meses. Reunir a los artistas, trabajar 24-7 para realizar lo mejor del arte sacro de Guatemala y donarlo al Vaticano, al Papa Francisco, para que quede en contemplación y en exhibición en los museos posteriormente. Noticiero El Vigilante